Te amo, Señor. Te amo, Señor. Y ya he roto el micrófono y no he empezado. Ya está roto. ¿Qué estamos viendo? Ya después te lo pago, no sé cómo hacerlo, ¿no? Ya estaba roto. Ah, ya estaba roto. Ah, era una broma, entonces. Me alegro mucho también de ver hermanos que hacía mucho tiempo que no veía. Solo por ciento, aunque ni ve de fratelli, que era tanto que no ve debo. Hermanos que conozco hace muchos años, hermana Pina, Pastor Ángelo, Marcos. También me acompañan esta mañana una hermosa pareja, Andrea y su esposa. Y también veo algunas caras conocidas de cuando estuve por aquí en otras ocasiones, ¿no? Y sé que estáis pasando un momento difícil con toda esta situación de nuestra hermana Nati. Sé que estáis atraversando un momento difícil con esta situación de Nati. Pero todo está en las manos del Señor. Lo justo es en las manos del Dio. Confiamos en un Dio justo, en un Dio bueno. Confiamos en un Dio justo, en un Dio bueno. Y hemos orado, sé que estáis orando. Y el Señor ha tomado buena nota de vuestras oraciones. No os preocupéis por ello. El Señor le ha preso nota de vuestras pregüeres. No me preocupéis. La pregunta es, ¿por qué a veces Dios tarda tanto al responder? La pregunta es, ¿por qué a veces Dios tarda tanto al responder? ¿Cuántas veces hay que pedirle a Dios una cosa para que responda? ¿Cuántas veces hay que pedirle a Dios una cosa para que le responda? ¿Diez? ¿Dieci? ¿Venticinco? ¿Venticinque? ¿Mil? ¿Mille? ¿Cuántas veces hay que pedirle a Dios una cosa? ¿Cuántas veces hay que pedirle a Dios una cosa? Mi opinión personal. La mi opinión personal. Es que con una vez que le pidamos a Dios una cosa. Es que con una vez que le pidamos a Dios una cosa. Ya el Señor ha oído, desde el primer momento. Ya el Señor le ha ascoltado, desde el primer momento. Creo que a veces hay algo que nos falta en nuestras oraciones. Pero a veces hay algo que nos falta en nuestras oraciones. Y eso es lo que yo quiero justamente hablar en esta mañana. Es el propio dicho que quiero hablar en esta mañana. Si tienes tu Biblia, te invito a que vengas a Lucas, capítulo 17. Si hay la tuya Biblia, te invito a venir a Lucas, capítulo 17. A partir del versículo 11. Dal verso 11. Vamos a leer nuestro hermano Marco desde el versículo 11 hasta el versículo 19. Repito, Lucas 17, del 11 al 19. Es una historia de 10 personas desesperadas. Es una historia de 10 personas disperadas. 10 personas sin esperanza en la vida. 10 personas sin esperanza en la vida. 10 personas que no tenían ninguna posibilidad. 10 personas que no tenían ninguna posibilidad. De recuperar su antigua vida. De recuperar la su antica vida. Su familia, sus amigos, su trabajo, etc. La suya familia, sus amigos, su trabajo, etc. Prestemos atención a la lectura, ¿sí? Amén. Or, a bene che, nel suo cammino verso Gerusalemme, egli passò attraverso la Samaria e la Galliera. E come egli entrava in un certo villaggio, gli vennero incontro dieci uomini lebrosi, i quali si fermarono a distanza. E alzarono la voce dicendo, Gesù, Maestro, avvi pietà di noi. Ed egli, veduti lì, disse loro, andate a mostrarvi ai sacerdoti. E a bene che, mentre se ne andavano, furono mondati. E uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro glorificando Dio ad alta voce. E si gettò con la faccia a terra ai piedi di Gesù, ringraziandolo. Or, questi, era un samaritano. Gesù allora prese a dire, non sono stati guariti tutti e dieci, ma dove sono gli altri nove? Non si è trovato nessuno che sia ritornato per dare gloria a Dio, se non questo straniero. E dice a questi, alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Amè. La lepra era una malattia veramente terrible. La lepra era una malattia veramente terrible. Non era una malattia che si poteva curare con il tempo. Non era una malattia che si poteva curare con il tempo. Era una malattia che iba deteriorando cada dia la persona. Era una malattia che deteriorava ogni giorno la persona. Si sono due maniere di morire una subita e instantaneamente e morire lentamente, poco a poco. E morire poco a poco, lentamente. Questa gente cada dia stava peor. Questa gente ogni giorno la pello. Ho conosciuto gente che quando passa il tempo cada vez vana peor. Ho conosciuto gente che quando passa il tempo ogni volta vana pello. Hay cose che non si sanano con il tempo. Si sono delle cose che non guariscono con il tempo. Quando c'è una malattia maligna hai che intervenire inmediatamente. Bisogna intervenire subito. Perché quanto più tempo dilate la intervenzione la persona vana peor. La persona andrà sempre a pello. Espiritualmente è anche uguale. A veces diciamo no, él va a cambiar poco a poco con il tempo. A volte diciamo lui cambiara piano a piano con il tempo. Il tempo non è il remedio per la malattia fisica e spirituale. Estas 10 persone non potrebbero vivere in comunità con nessuno. Ellos devono lasciare tutte le persone a un luogo apartato. Loro dovevano lasciare tutti la sua famiglia i suoi amici il suo lavoro andare a un luogo lontano. Perché qualcosa di terribile della lepra è che si contagia. Se sei al lato di un leproso se sei accanto a uno che è lebroso sicuramente anche tu sarai un lebroso non c'era nessuna possibilità di tornare indietro. Erano persone inmundi. La unica possibilità di poter essere cambiato o transformato era con un milagro però i religiosi non fanno milagro i religiosi non fanno milagro i religiosi non fanno milagro in il Templo di Jerusaleno non fanno milagro nel Templo di Jerusaleno non c'era un milagro senza andare via dal tema al lado del Templo di Jerusaleno acanto al Templo di Jerusaleno c'era una fontana llamado el estanque o la fontana de Betesda dice la Biblia en Juan capítulo 5 que estaba llena de una multitud enfermos dice la Biblia en Giovanni 5 que era llena de una multitud a 50 metros estaba el templo de Jerusalén pero en el templo de Jerusalén no había milagros había religiosidad y preferían ir a una fuente porque creían en una tradición en una especie de leyenda popular que decía que de vez en cuando venía un ángel y movía un poco el agua y el primero, no el segundo, el primero el primo, no el segundo, el primo era guarito nunca se sanó nadie era una leyenda judía era una leyenda judea cosas que se cuentan y se convierten aparentemente en verdades cosas que si racontan o que poi diventan aparentemente veritadas pero ningún ciego, ningún cojo, ningún paralítico jamás fue sanado de nada hasta que llegó el Señor Jesucristo y entonces sí se produjo un milagro porque donde el Señor Jesucristo está porque donde el Señor Jesucristo es las cosas cambian no a peor sino a mejor y donde no está el Señor Jesucristo las cosas cambian también pero peor entonces en esta mañana tengo una buena noticia para todos ustedes y es que vamos a salir mejor de lo que hemos entrado porque el Señor Jesucristo está con nosotros en esta mañana ¡Fuerte un aplauso al Señor! ¡Aleluya! 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 ¡Fuerte! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! 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 Por favor si no le importa Juan Yo soy un enamorado del frío Yo soy un enamorado del frío Perdóname ¡Excusateme! Si quieren les presto una chaqueta o algo Bueno, hermanos Frateri Estos diez hombres leprosos Questi dieci uomini leprosos Se juegan la vida bajando de las montañas Si giocano la vida escendendola de las montañas Para ir a pedirle un milagro al Señor Per andare a chiedere un milagro al Señor Vamos a intentarlo Cerchiamo di farlo Podemos perder la vida si nos encuentran nos pueden matar a pedradas Podemos perder la vida Si nos encuentran Podemos ammazzar con i sassi Pero ya lo tenemos todo perdido en la vida Ma ormai es todo perso En la vida Habíamos probado todo Habíamos probado ogni cosa Vamos a probar con Jesús E proviamo con Jesús A lo mejor esta mañana en este lugar hay alguna persona Magari en esta mañana en este lugar hay alguna persona Que ha probado muchas formas para cambiar Que ha probado muchas formas para cambiar Y ahora dice bueno voy a probar con Jesús a ver que sucede La Biblia dice que a distancia sin tocarlos La Biblia dice que a distancia sin tocarlos Sin hacer algo espectacular Sin hacer algo espectacular Les dice a los diez neprosos Vayan a los sacerdotes Y le dice a los diez neprosos Andate a los sacerdotes ¿Por qué los manda a los sacerdotes? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Por qué los manda a los sacerdotes? ¿Qué senso ha esto? Porque hay un libro en la Biblia llamado El libro de Levítico Que era el manual práctico del Levita Del sacerdote Y el sacerdote era el único que tenía la autoridad Para diagnosticar a un leproso Es muy largo explicar en esta mañana todo el proceso Es muy largo explicar en esta mañana todo el proceso Porque en el judaísmo la lepra se relaciona con la lengua Porque la primera persona leprosa de la Biblia fue una mujer Y quedó leprosa por hablar mal de su hermano Entonces hoy en día pasa lo mismo Pero en vez de mal por fuera te pones mal por dentro Si el sacerdote veía que estaba sanado Tenías que hacer un montón de cosas y estar en cuarentena un buen tiempo Y después se volvía a incluir en la comunidad Ellos no han sentido nada No han visto nada Pero en obediencia Voy a Jerusalén Van a Jerusalén Cuando van a Jerusalén van leprosos Pero en esta mañana hemos leído Que mientras caminaban en dirección a Jerusalén Repito, mientras caminaban Mientras caminaban en los versos Jerusalén No instantáneamente Sino paso a paso Fueron sanados Hay dos formas en la Biblia como Jesús sanaba a la gente O instantáneamente O progresivamente Hoy en día Es exactamente igual Hay gente que cambian y son sanados instantáneamente Y como que de un día a otro son otras personas Y como de un día a otro son otra persona Pero generalmente no es así Generalmente no es así Generalmente cuesta mucho tiempo ir cambiando Generalmente cuesta tanto tiempo cambiar Y el Señor va haciendo la obra poco a poco El Señor va haciendo la obra poco a poco No porque no pueda hacerlo instantáneamente No porque no pueda hacerlo instantáneamente Sino porque nosotros no le dejamos al Señor A hacer grandes cambios en nuestra vida Porque algunos todavía se lo están pensando Porque algunos todavía se lo están pensando Y algunos van convirtiéndose poco a poco Y algunos se convirtiéndose poco a poco Y esa es la razón por la que mucha gente lleva años con nosotros Y todavía tienen tantas cosas que dejar Y aún no tienen tantas cosas que dejar Porque todavía no se han entregado 100% al Señor Y el Señor no se mete donde no lo llaman El Señor no entra donde no lo llaman Es un perfecto caballero Es un perfecto gentiluomo Él toca Él y toca Tú puedes oír Tú puedes sentir Te puedes hacer el despistado, el loco, el distraído Tú puedes hacer el... No capiche Pero cuando alguien verdaderamente dice Yo quiero cambiar Estoy harto Estoy cansado de ser un fracasado de la vida Estoy cansado de ser un falito de la vida Estoy cansado de ser un esclavo de la vida Estoy cansado de ser un esclavo de la vida Cámbiame ya Cambia a mí El Señor oye ese clamor El Señor le ascolta No hace miedo Está el miráculo Pero hay otra gente que dice No, no, tranquilo, poco a poco No me presiones Tiene la gente que dice No, piano, piano, no presionarme Muy bien, pues entonces tú vas a ser como el faraón Molto bene, ahora tú sarás como el faraone ¿Qué le pasó al faraón de Egipto? ¿Qué cosa sucede al faraón de Egipto? Estaba toda su casa, su cama, su ropa llena de ranas Era tuta la suya casa, tuta la suya gente Tutti suya vestida y pienso de ranas Él llama a Moisés y le dice Quítame esto una vez Él llama a Moisés y le dice Toda mi cuesta de una volta Es un asco vivir con tantas ranas Es un esclavo vivir con tantas ranas Yo sé que si tú oras a tu Dios Dios me va a quitar esto ahora mismo Y yo soy que si tú pregues a tu odio Él me tolirá con esto súbito Moisés le pregunta al faraón Moisés me quiere al faraone ¿Cuándo quieres que ore por ti? ¿Cuándo voy que prego por ti? ¿Cuándo voy que prego por ti? ¿Cuándo quieres que el Señor quite la rana de tu palacio y de tu vida? ¿Cuándo voy que el Señor te olidañe del tu palacio, de la tu habita? ¿Tú qué hubieras respondido? Tu cosa habré sin respuesta ¿Qué hubieras dicho tú? ¡Ora! ¡Ora! ¿Sabe lo que dijo el faraón? ¿Sabe qué cosa ha dicho el faraón? Mañana Sí, sí, leo en la Biblia Leo en la Biblia Moisés dijo, ok, mañana Moisés la vetro va a ver ¡Esta noche vas a dormir con ranas! ¡Esta noche dormirás ahora así! Porque tú quieres dormir con ranas Porque tú voy a dormir con ranas Al día siguiente Moisés oró Y las ranas desaparecieron Que irrañe a los palitos Hay tanta gente entre nosotros que le gusta dormir con ranas Si hay tanta gente con hoy que limpiarse y dormir con ranas Porque todavía nos han dicho el Señor ¡Ahora quiero que tú cambies mi vida! Porque ancora no nos ha dicho el Señor ¡A de eso voy a que tú cambies mi vida! ¿Cuándo quieres cambiar tú? ¿Cuándo voy a cambiar tú? ¿Cuándo quieres ser libre? ¿Cuándo quieres vivir en Victoria? ¿Cuándo quieres ser liberado? ¿Cuándo quieres ser liberado? ¿Cuándo quieres ser liberado? Y ahora quiero Señor Y ahora voy Señor Y en esta mañana yo quiero Señor Empezar una vida nueva Comenzar una vida nueva En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Amén Aleluya Así sea Confío que así sea Los diez fueron sanados Pero solamente uno regresó ¿A qué? ¿A cosa? Ya tengo el milagro Ya hoy Ya no soy leproso No soy leproso Puedo volver a mi casa Puedo trabajar Puedo casarme Puedo laborar Puedo hacer una vida normal Puedo hacer una vida normal Puedo hacer una vida normal ¿A qué vuelvo atrás? Dice la Biblia Dice la Biblia A dar gracias A ringraziar A dar gracias A ringraziar ¿Cuándo el Señor lo bebe? ¿Cuándo el Señor lo bebe? Dice, espera un momento ¿No eran diez los que yo sané? Dice, aspeta un attimo No eran los diez coloros que yo guarito ¿Dónde están los nueve que faltan aquí? ¿Dónde son los nueve que faltan aquí? ¿Solamente uno volvió? ¿Soltanto uno ha retornado? Y encima no eres ni judío, eres samaritano Anzi, no es ni judío, eres samaritano Interesante Interesante Este que volvió a dar gracias Este que volvió a dar gracias Este que volvió a dar gracias Recibió doble Porque había sido sanado, cambiado por fuera Porque era estado guarito, sanado, externamente Pero no había sido cambiado por dentro Y el Señor dijo, ahora tu fe te ha salvado el Señor dice, ahora la tu fe te ha salvado tu fe te había sanado físicamente la tu fe te había guarido físicamente pero ahora tu fe te ha salvado espiritualmente por dentro por eso la tu fe te ha salvado espiritualmente internamente los nueve que no vinieron y nueve que no son los ritornados solamente querían cambiar y ser sanados por fuera soltanto volévalo éxere guariti externamente no les interesaba la parte espiritual no les interesaba la parte espiritual yo solamente he venido aquí a cambiar y dejar la droga a mi no me interesa nada de vuestro Dios, vuestra Biblia, vuestra religión no te sabes nada de eso yo cuando ya esté bien físicamente cuando ya suelta la panza otra vez y cuando ya pueda dormir y ya haya superado el morazo y ya haya superado la ostinenza yo me largo de aquí yo me ne vano de qua canten ustedes a Dios si quieren canten vos y se volete a Dios no pongan la guitarra a amar con lo que te dé la gana no pongan la guitarra a amar con lo que te dé la gana a mi no me interesa esta vaina igual que la Biblia pero si tu te atreves pero si tu te atreves a pedirle al Señor quiero cambiar también por dentro si tu le dices al Señor el Señor lo va a hacer y te voy a decir un secreto y te diré un secreto no te enfadas conmigo no te arrabes conmigo si o no aunque te enfades te lo voy a decir igual si tu no cambias por dentro si tu no cambias internamente aunque parece que has cambiado por fuera aunque se sembra que se he cambiado externamente tu vas a volver a caer soy claro no son muy claro nosotros somos expertos en cambiar a la gente por fuera nosotros somos expertos en cambiar a la gente externamente pues no quítate ese piercing de la oreja o de la boca no quítate esa ropa no no te pintes de esa manera no te pintes de esa manera y somos expertos en darle forma externa a la gente y somos expertos en darle forma externa a la gente y a veces somos tan ignorantes que a veces somos così ignorantes que creemos que porque hemos cambiado por fuera la gente que creemos que porque habíamos cambiado externamente la gente ya han cambiado también por dentro ya han cambiado por dentro y hay iglesias que miden la espiritualidad y la santidad de la gente por su aspecto exterior por su aspecto exterior viste como un cristiano si no me digas sabes una cosa hermanos una de las primeras comunidades que se abrió en España una de las primeras comunidades que se han estado abiertas en España cuando no existía ni Remar cuando no existía ni Remar cuando ni siquiera el pastor Miguel Díez era convertido cuando ni siquiera el pastor Miguel Díez era convertido abrimos un centro en Burgos en Medina de Pomar lo abrió un italiano de Aquitermi de aquí de Alexandria lo abrió un italiano de Aquitermi de aquí de Alexandria el hermano Toni Tomaselli el fratello Toni Tomaselli tanti años hace creo que era de Sicilia creo que era el hermano era de Sicilia y fue a España y abrió un centro llamado Team Challenge yo estuve en ese centro ahí son estado en ese centro ahí tanti años atrás comenzamos a crear vacas y cerdos comenzamos a ver mucas en Miami no existía nada de rastro, de tienda, de rojo no existían ni mercatini, ni negocios niente de eso vivíamos como hippies cristianos en el campo vivíamos como hippies cristianos en la campaña un día una cerda un día una mayale mayale femina mayale femina tuvo un... ¿cómo se llama? escrofa voy a impararte una cosa nueva ¿eh? era bueno eso ¿tuvo cerditos? a gusto del mayalini a uno un chico de la comunidad como un ragacho de la comunidad lo creció un poquito cuando él creció un poco lo tenía como si fuera su mascota como si fuera su hijo la verdad como si fuese la su mascota entonces él lo lavaba lo puliva le puso una cuerda y lo sacaba de paseo como si fuera un perro una cuerda como si fuese un cano lo paseaba un día vino una hermana a la comunidad un día no le gusta una sorella a la comunidad le pusieron un lacito aquí muy bonito le puso un lacito un tobelo le pintaron así los morritos le pintaron le pintaron y era muy simpático ver al cerdito era muy simpático ver el mayalino pero un día dijimos a todos los chicos vamos a dar un paseo por el monte por el campo había llovido el día anterior había muchos charcos de barro ya te puedes imaginar la historia cuando el cerdito vio barro allí a lo lejos cuando el mayalino ha visto el fango de lontano se tiró en el barro se llevó un tardo en el fango un desastre el cerdo un desastre un desastre se revolcaba se estuviaba la pregunta es ¿por qué? la pregunta es ¿por qué? le habían tratado como si fuera un perro la habían tratado como si fuese un cano la habían cambiado por fuera la habían cambiado externamente pero no lo podían cambiar por dentro pero no lo podían cambiar por dentro era un cerdo era un mayale y se comportaba como un cerdo y se comportaba como un mayale ¿y cuántas veces en nuestras comunidades pasa lo mismo? ¿y cuántas veces en nuestras comunidades se hicieron los tres? si tú no cambias por dentro si tú no cambias internamente cuando no tengas la presión cuando no habrás la presión si no hay convicción si no hay convicción volverás a caer otra vez y sorrer rabia a caer en una otra boda lo he visto cientos de veces lo he visto centinaia de votos si es importante cambiar por fuera es importante cambiar por supuesto que sí es vero es cosí pero lo más importante es cambiar por dentro porque si no cambias por dentro volverás a caer por fuera y seguramente aquí hay alguno que dice sí es verdad es cierto lo que tengo que estar diciendo pero cuando este hombre regresa al Señor el Señor le dice a partir de ahora también por dentro te he cambiado la vida el Señor le dice de ahora en poi y aunque internamente te he cambiado la vida él le dio gracias al Señor reingrazió al Señor por volver a dar gracias per ritornar a ringraziar recibió doble ha ricevuto el doble vuelvo a repetirlo por pedir solo recibieron una cosa solo han ricevuto una cosa aquí hay un principio espiritual aquí hay un principio espiritual amigo amigo todos sabemos pedir todos sabemos pedir nacemos pidiendo y nacemos pidiendo pidimos pidiendo pidiamo pidiendo y morimos pidiendo y morimos pidiendo hace poco fui a visitar a mi abuelo poco tiempo fa sono stato a visitar a mi abuelo tiene 105 años 105 años me dice ¿cuántos años tienes tú Manolo? me dice ¿cuántos años tienes tú Manolo? me dice ¿cuántos años tienes tú Manolo? dico 53 y me dice dame algunos para mí me dice dame algunos para mí y tiene 105 y a 105 ¿cuántos más años quieres de tu vida? ¿cuántos años quieres de tu vida? todo el mundo sabe pedir todos saben pedir llevo más de 30 años como pastor era da più de 30 años como pastor nunca he dado un curso intensivo para aprender a pedir Mario dato un curso intensivo per imparar a piedre la gente sabe pedir la gente sabe pedir los chicos y comunidades saben pedir y ragazzi de la comunità solo quieren es lo primero que aprendemos cuando oramos pedimos 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 la prima cosa que impariamos cuando pregamos que diamo que diamo que diamo pero he estado meses enseñando a la iglesia de aquí en España solo está ti mesi enseñando a la chiesa a subir a otro nivel espiritual a salir a un alto nivel espiritual y es comenzar a ser una persona agradecida al Señor y es comenzar a ser una persona grata al Señor hay milagros que vienen por pedir y hay otro tipo de milagros si son altri tipos de milagros que vienen por agradecer que vengono por ingratiar dilo conmigo dilo conmigo hay milagros que vienen por pedir si son los milagros Y hay milagros que vienen por dar gracias Y se lo diga al que está a su lado Hay milagros que vienen por pedir Y hay milagros que vienen por agradecer Y si son milagros que vienen por agradecer Alguno preguntará ¿Usted lo puede demostrar bíblicamente? Por supuesto No estamos aquí para perder el tiempo Uno de los milagros más grandes en el ministerio de Jesús Fue la resurrección de Lázaro Cuatro días muertos Lo habían llamado desde el primer día que estaba enfermo Verdaderamente Lázaro tenía que estar muy grave Veramente Lázaro debía ser muy grave Porque si lo llaman hace cuatro días Si en cuatro días fue, estaba muy grave Porque se lo llaman cuatro y yo ni fa En cuatro y yo ni he muerto Vuelve que era veramente grave Las hermanas de Lázaro sabían que el Señor era un hombre muy ocupado No le iban a decir al maestro que viniera rápidamente a la casa No le diceban al maestro de venir velocemente a la casa Por un dolor de muelas Por un dolor de dente O por algo sencillo O por algo sencillo Verdaderamente estaban muy preocupadas Marta y María Veramente eran muy preocupantes Marta y María Le dicen ven rápido porque el que tú amas está muy grave Dicen que nos viene presto porque con Luz que ama y es muy grave Que el Señor no fue El Señor no lea el dato Cuando el Señor vuelve a los cuatro días Cuando el Señor retorna el cuatro días Las dos hermanas Marta y María De dos orejas Marta y María Se habían contagiado entre ellas Si eran los contagiados de trabir oro Y las dos ya hablaban igual Estaban ofendidas Estaban dolidas, desilusionadas Eran los desilusionantes Porque no veniste cuando yo te llamé Porque no, seis minutos cuando yo te llamé Mira lo que le dicen al Señor Guarda cosas dijonas Señor Si tú, si tú, tú, si tú Si tú Hubieras estado aquí Mi hermano no estaría muerto Y mi hermano no estaría muerto ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo se llama? Un enfado terrible Es el arrabiado terrible ¡Tú eres el culpable! Tú sí, el cospevo Yo pedí Yo te llamé Yo te llamé Tú no vienes Tú no vienes Yo te he tratado siempre bien Yo te he tratado siempre bien Mi casa es tu casa La mía casa es la tu casa Te doy de comer a ti y a todos los que vienen contigo ¿Sabes que te amo? ¿Sabes que te amo? ¿Y por qué no vienes? ¿Y por qué no vienes? Si tú hubieras estado aquí Si tú hubieras estado aquí Mi hermano no estaría muerto Mi hermano no estaría muerto Impresionante Impresionante Una persona resentida es una persona peligrosa Una persona con resentimiento es una persona peligrosa Hay dos situaciones en la vida muy peligrosas en la vida de un cristiano Si son dos situaciones muy peligrosas en la vida de un cristiano El resentimiento El resentimiento Y la depresión o el desánimo Y la depresión o el desánimo Todo lo que uno haga y diga Todo lo que uno haga y diga Escucha bien Todo lo que tú hagas Todo lo que tú harás Enfadado Arrabiado O desanimado O in desánimo Va a ser un desastre Sará un desastre Me voy No cuento más Me ne vado No ce la faccio más Estudiado Sono stufo Mañana dices Tománi dico Metti la pata O sbagliado Cuando estás triste No quiero saber nada Dejame mi parla Cuando se va la tristeza Cuando se ne va la tristezza Te la cuenta de que has hecho eres stupido ¿Te rendes conto que has hecho lo stupido? ¿Qué tienes que hacer cuando estás enfadado o cuando estás desanimado? ¿Qué cosa debes hacer cuando estás arrabiado o cuando estás en desanimado? Nada Niente Ponte a contar Conta Aleluya Gloria a Dios Santo ¿Hasta cuándo? ¿Fin cuándo? ¿Hasta que se te vaya en infar? Fin que se te andrá vía el arrabiado ¿Hasta que se te vaya el desanimado? Fin que andrá vía el desanimado ¿Empeza a decir los libros de la Biblia? Inicia a decir los libros de la Biblia Felicísimo Éxodo Éxodo Levítico Levítico Número Número Deuteronomio Deuteronomio De Josué De Josué Júdice 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 ¡Santo vive! Viva a Samuel Viva a Samuel Es una medicina impresionante Es una medicina impresionante Es increíble Increíble ¿Dónde está el hermano? ¿Dónde está el hermano? Está en el cementerio En el cimitero En todas las tumbas de Israel En todas las tumbas de Israel Hay una ventana Por donde sale el alma Por donde sale el alma Según la cultura judía Según la cultura hebrea Como máximo al tercer día Como máximo al tercer día Al cuarto ya es tarde Al cuarto ya es tarde ¿Cuándo llegó el Señor? ¿Cuándo ha arribado el Señor? Cuando tú dices que ya no hay remedio Cuando tú dices que no hay nada que hacer Es cuando yo vengo Es cuando yo arribo Para demostrarte que para mí nunca es tarde Porque aunque esté muerto Porque aunque sea muerto Ya no hay posibilidad humana de hacer nada Ya no hay posibilidad humana de hacer nada El que cree en mí Con el que cree en mí Aunque esté muerto Aunque sea muerto Y dirá Dirá Eso dice el amén Y dirá Aunque esté muerto Aunque esté muerto Y ahora viene la espiritualidad Y ahora viene la espiritualidad Sí señor Yo sé que resucitará En el día postre En el giorno final Me llama mucho la atención La fe de muchos cristianos Me llama mucho la atención De la fe de limón Tiene una fe A largo plazo A una fe de a lugo término Algún día estaremos con el Señor Cual que yo Saremos con el Señor Estaremos con Abraham Con Isaac Con Jacob Con la patearca Con Isaac Con Jacob Con el patearca De la nueva Jerusalén De la nueva Jerusalén Con las calles de oro Con el estral de oro Y las puertas de Perla El esporte de Perla Y veremos al Señor Y hablaremos con el Señor Y veremos al Señor Y parlaremos con mis señores Qué fe tan grande tienes Qué fe de così grande hay Pero y ahora 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 no puede ser Ahora no Ahora no Si puedo Impresionante Impresionante Vamos al cementerio Andamos al cementerio Y cuando llega al cementerio Dice Quita la piedra Y dice la Biblia Que el Señor Llamó literalmente Por nombre al difunto Lázaro Sal fuera Desde hace 10 años Voy todos los años Dos, tres, cuatro veces a Israel Dos, tres veces En una ocasión Quise visitar la tumba de Lázaro Es muy interesante Estar dentro de la tumba De Lázaro Es muy interesante Estar dentro de la tumba No es una tumba así Que entra Si está ahí No es una tumba así Que entre De Lí Si no es una tumba Que tienes que bajar Una escalera así Es una tumba De caracol, ¿no? Que debes Llegar una escala En forma de caracol Y cuando llegas al fondo Cuando arriba y al fondo Hay como una piedra así Si hay como una piedra Y ahí ponían al difunto El Lí meteban al difunto Subían otra vez Salían ancora Y ponían la piedra Y metían la piedra Les dije a los hermanos Que venían conmigo Por favor, yo voy a bajar Adentro de la tumba Por favor, yo voy a Andar dentro de la tumba Gritar mi nombre Gritar mi nombre Yo no se oí nada No se escuchaba Nada Sin embargo, Lázaro Oió su nombre Porque lo que es imposible Para el hombre Imposible para el Señor Imposible para el Señor ¿Te imaginas, hermano? Imagina mi fratello Si el Señor no llega a decir Lázaro, sal fuera Si el Señor no dice Lázaro, vieni fuori Si solo viento Dice, sal fuera Si solo habéis Dice, vieni fuori ¡Oh, el cementerio saldría fuera! Pronto al cementerio Saldría venuto fuori De momento solamente uno Tú y Lázaro Ató, desató Reprendió De calor Levanta los ojos al cielo Y dijo Gracias, Padre Gracias, Padre Porque yo sé que siempre Tú me oyes Porque yo sé que siempre Me asco ¿Cómo se produjo el milagro? ¿Cómo se ha producido el milagro? Dando gracias Aprende a ser agradecido Por las situaciones difíciles de la vida Por lo que te hace sufrir y llorar Por lo que no entiendes Por lo que crees que Dios no está haciendo Comienza a dar gracias al Señor Inicia a ringraziar al Señor Gracias porque tú eres bueno Gracias porque tú eres bueno Gracias porque todo está bajo tu control Gracias porque tú Eso con tu control Gracias porque tú no eres injusto conmigo Gracias porque tú no eres injusto conmigo Todo está saliendo conforme al diseño de Dios Todo está cayendo conforme al diseño de Dios No hay errores No hay equivocaciones Todo está saliendo según la voluntad de Dios No lo entiendo No tienes que entender No debes capir Tienes que agradecer No debes ringraziar ¿Quién te ha dicho que hay que entender todo? ¿Quién te enseñó a ti eso? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te ha enseñado pues? Que hay que entenderlo todo ¿Entiendes cuando alguien te critica? ¿Capice cuando qualcuno te critica? ¿Se entiende cuando un ser querido hay que enterrarlo? ¿Si capice cuando un ser que voy a ver Bisogna soterrarlo? ¿Se entiende cuando alguien te calumnia? ¿Si capice cuando qualcuno te calumnia? ¿Hay cosas que no entenderíamos nunca? Si son de las cosas que no capiremos más Dios no los ha llamado a entender todo Dios nos ha llamado a obedecer siempre Siempre a agradecer a Dios Siempre dobbiamo ringraziar a Dios Y cuando tú comillas y gracias Y cuando tú inizieras a decir gracias Por aquello que me hizo sufrir Por que las cosas que me han fatto sufrir Por esto que me está haciendo llorar Probablemente se está abriendo una puerta A una dimensión diferente Probablemente se está abriendo una puerta A una dimensión diferente Para ver la gloria del Señor Si son de los milagros que vienen por pedir Si son de los milagros que vienen por agradecer Si son de los milagros que vienen por agradecer ¿Cuándo dicen amén? ¿Cuándo dicen amén? ¿Quieres aplaudir? Amén Están los discípulos con una multitud enorme en un desierto Una gran enseñanza, muy profunda, muy bonita Una gran enseñanza, muy profunda, muy bella Pero la gente tiene hambre Ma la gente ha fame Y los discípulos Y los discípulos Le dicen al Señor Le dicono al Señor Te hemos dado un pequeño consejo Por si no te has dado cuenta, Señor Ti daremos un pequeño consejo Magari no te sientes el socconto, Señor Ya llevas mucho tiempo hablando La gente tiene hambre Estamos en el desierto Siamo en el desierto Aquí no hay Carrefour Ni ninguna tienda cercana Si no hay Carrefour Ni ningún negocio vicino Cuando la gente tiene hambre es peligrosa Cuando la gente ha fame es peligrosa Siempre se pasa del espíritu a la carne Inmediatamente Si pasa del espíritu a la carne Subitamente Por favor, dile a la gente Que ya está muy bien Gracias Por favor, dile a la gente Que ya está bien Que vayan a ir El Señor dice por qué El Señor dice por qué Dejen de comer ustedes No, datele vos De mangiare Nosotros No Si no tenemos ni pa' nosotros Si no habíamos neanche per nos Salió el tesorero del grupo Es uscito el tesorero Dice Señor Estamos a darte Un información matematica Señor, te diamo Un información matematica A ver Más o menos 5 mil hombres Abbiamo 5 mil hombres Ok Calculo que ni 200 denarios Llegarían para dar de comer A tanta gente Calculo que ni 200 denarios Bastarían para dar de mangiar A questa gente Ah, qué bueno Cuanto más difícil la situación Más grande el milagro Bueno, cuanto más difícil Difícil la situación Más grande el milagro Es decir Que ni con dinero Ni con una fortuna Ni con tanti soldi Se solucionaría el problema Si potrebbe solucionar el problema Ah, qué interesante Cómo la economía Está en nuestros países Interesante Cómo la economía En nuestros países Cómo está Italia Cómo está España Cómo está Europa En coma En coma Enfermos Amalati Que el Señor El Señor no va a hacer nada El Señor no farà nulla Ya lo está haciendo Ya lo está facendo Nos está enseñando a vivir Si está enseñando a vivir Por fe Per fe Aleluya Nos está enseñando a vivir Cada vez con menos Nosotros queremos vivir Cada vez con más No hemos venido a vivir Ni vuelta De más cosas Y si te lo voy a hacer al revés El Señor dice Yo te voy a enseñar A vivir cada vez con menos Incluso hasta sin nada Aunque se ensaluda ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es justo Por la fe de verdad Es increíble, ¿no? Entonces llega un discípulo Y dice Señor, tengo una buena noticia Hemos encontrado Unos cuantos panes Y unos cuantos peces Habíamos encontrado Un po' de pan Y un po' de peces Y ahí viene El hermano típico De toda congregación El hermano Jarra de agua fría Y el fratello ¿Cómo está el nombre? Acua fría Y le dice Si siempre está diciendo Tostería Y le dice al otro ¿Qué vamos a hacer? Con uno cuantos panes Y uno cuantos peces ¡Tarado! ¿Más qué cosa podemos hacer Con así pocos panes y peces? ¡Mato! Ah, perdón Ah Si, no, no No, no Esco, no No, no No, no No, no El Señor dice No, no No, no No, no No, no No pide nada No pide ni nada Si no dice Gracias, Señor No dice Gracias, Señor Lo bendice Li benedice Y empieza a partir Y inicia a Spacar Y empieza a romper Y empieza a romper El pano y el peces Y empieza a partir No solamente llegó No soltanto E' stato suficiente Sino que sobró E' anche avanzado Y la gente ha dicho Basta Y algo más Que la gente ha dicho Basta No se ha hecho più ¿Qué te parece? Dos tremendos milagros Due miracoli Que no vienen por pedir Que no vengono per quiere Vienen por agradecer Vengono per ringraziar Para que crezca la fe Para que crezca la fe Hay que hacer cosas diferentes Y soñan a fare cosas diversas Un gran hombre dijo una vez Un gran hombre ha dicho una vez Albert Einstein Einstein Si siempre hacemos lo mismo Si siempre faciamos lo stesso No va a haber cambios No ci saranno cambiamento Para ver cosas diferentes Hay que hacer cosas distintas Y soñan a fare cosas distintas Si tu siempre oras igual Si tu siempre pre y igual Siempre pides igual Siempre quieres igual Casi casi las mismas palabras Casi casi las mismas palabras Las mismas expresiones Las mismas expresiones Siempre vas a tener Los mismos resultados Siempre habrá Y ese es el resultado Vamos a dar un paso más adelante Andiamo un paso più avanti Vamos a comenzar ahora a pedir A agradecer más que a pedir Iniciamos di più a ringraziar Que a quiere Pongamos en práctica Este principio Señor gracias por esta Tremenda lluvia Y gracias Por el día tan hermoso Hoy del sol Gracias por el frío Gracias por el calor Gracias por todo lo que tengo Gracias por lo que nunca tendré Y comienza una sanidad interior En tu vida impresionante Es la solución bíblica Es la solución bíblica Para la insatisfacción ¿Qué es la insatisfacción? ¿Qué es la insatisfacción? No saber ni lo que quieres No saber ni lo que quieres No saber ni qué cosa vuoi ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ah, no sé Ah, no lo sé No me permanece En ningún sitio Estás contento Y en ningún posto Estás contento Estás en remar No me gusta el remar Se en el remar No me gusta el remar No me gusta el remar Te ne vayas en un altro posto Tampoco te gusta el remar No me gusta el remar ¿Cuánto tiempo tenemos aquí? Ah, que quieran Sí, padre Total No se puede aquí, ¿no? No, bueno Sí, hermanos Toda la vida yo he oído a mucha gente Pastores, ¿qué dicen? Yo he de toda la vida que asco a la gente a pastores Y que dicen La fe viene por oír La fe viene por ludir Y por oír la palabra de Dios Ludir es la palabra de Dios Romanos capítulo 10 Romanos capítulo 10 Ok, perfecto Perfecto Haga mañana esta prueba Te metti mañana en internet Te metti en internet Y buscas la Biblia hablada La Biblia leída, ¿no? Te metti la Biblia parlada o letta Te levantas temprano 6, 7 de la mañana Y alza di presto A las 6 o a las 7 Pones, no sé Mateo, Juan, lo que quieras Pum, play Mateo, Giovanni, Real Play Y tú Por la casa, escuchando, escuchando Y tú Por la casa, escucha Ha leído Juan, Mateo, Romano, Corinto Juan, Mateo, Romani, Corinto Después de 8 horas 2, 8 horas Tú tienes una fe impresionante Hay una fe impresionante Porque si la fe viene por oír Porque si la fe viene por oír Y por oír la palabra Y por oír la palabra Llevo 10 horas oyendo la palabra Tengo que tener una fe impresionante Debe haber una fe impresionante ¿Sí? ¿De Dios? ¿Sí? No Hay gente que lleva años Oyendo la palabra en la iglesia Se viente que da años Y escuchando la palabra Y cada vez tan peor Y a ogni volta están los peines Algunos dirán ¿Qué pastor más raro este tío? Algunos dirán ¿Qué pastor extraño? ¿Qué pastor extraño? Sí, soy raro Sí, son unos extraños Pues te voy a decir algo Motivado a dir cualquier cosa Nuestras Biblias son traducidas Y no hay ninguna traducción 100% exacta La Biblia se escribió en dos idiomas En hebreo y en griego Y en hebraico y en greco Y hay términos polivalentes Términos que se pueden traducir De 13 hasta 4 y 5 formas diferentes Y si son unos términos Que se pueden traducir De 2, 3, 4, 5 mondes diversos Entonces nosotros tenemos Una forma de ese texto polivalente Entonces no hay una forma De ese texto polivalente Pero cuando tú estudias El texto en original En ese versículo de Romano 10 Hubiera encajado mucho mejor La siguiente palabra La fe viene por obedecer Y por obedecer La palabra de Dios Porque el verbo Shema Es un término polivalente Es oír o escuchar Y obedecer Pero el traductor optó Por la palabra oír Y oír no cuesta nada Ustedes me están oyendo en esta mañana Pero lo que cambia No es oír Es obedecer la palabra Cuando vas al último libro De la Biblia Al Apocalipsis Siete veces dice la Biblia Siete volte dice la Biblia El que tiene oídos para oír Colui que ha orecchi per oír Obedezca 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 Lo que el Señor dice a la iglesia Lo que el Señor le dice a la iglesia Solamente oír no cambia a nadie Lo que cambia es lo que oímos Y obedecemos Y ponemos en práctica Ahí viene la práctica Cuando uno comienza a obedecer la palabra Y hoy lo que el Señor dice a esta congregación Es que hay que ser agradecido Es la palabra del Espíritu Oye a esta congregación Ser agradecido Si tú la oyes Pero no la pones en práctica No sirve nada Un culto más Un español que vino y predicó Y punto Pero si tú dices Bueno, ok Yo voy a comenzar a poner en práctica Este principio de la gratitud Vas a comenzar a ver milagros impresionantes en tu vida Las portas se van a abrir Las portas se van a abrir Las portas se van a abrir Van a venir cambios enormes Se van a venir cambios enormes Pero tienes que hacerlo tú Y la Biblia dice La Biblia dice Que conforme a nuestra fe Que conforme a nuestra fe Que será hecho Si será falta Pregunta del millón La pregunta clave ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? Si pusiéramos tu fe en una balanza En esta mañana Si metéssemos la tu fe en una balanza ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? 50 gramos 150 gramos 150 gramos Un kilo 150 gramos Un gramo Un gramo Tú sabes que un gramo De una sustancia Puede afectar mucho a un ser humano ¿Verdad? Tú sabes que un gramo De una sustancia Puede afectar tanto a un ser humano Tú sabes eso ¿Verdad? No sabes esto Si pudiéramos medir tu fe Si potéssemos misurar La tu fe ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? 5 metros 5 metros Medio metro Medio metro Un centímetro Un centímetro ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo es la tu fe? Si yo fuera capaz De inventar una máquina Si yo riuscise A inventar una máquina Como la que hay en los aeropuertos Que detectan metales Como la que hay en los aeropuertos Que detectan metales Pero que detectara la fe De la iglesia Yo pondría esa máquina En la entrada de la iglesia Yo meteré con la máquina En la entrada de la iglesia Con una luz verde Y una luz roja Con una luz verde Y una luz roja Y que cada persona Que entre al culto Pase por la máquina Siempre estaría en rojo Sería interesante Sería interesante Es interesante Cuando vas a la Biblia Hay muchos tipos de fe Si son muchos tipos de fe La fe inizial Para conocer al Señor La fe iniziale Para conocer al Señor La fe como parte Del fruto Del Espíritu Santo La fe como parte Del fruto Del Espíritu Santo La fe como un don Del Espíritu Santo En 1 Corintios 12 La fe como un don Del Espíritu Santo En 1 Corintios 12 Fe de muchos niveles Y tamaños Fe de molti niveles Y mira que ejemplo Te voy a poner Y guarda que ejemplo Llega un centurión romano Arriba un centurión romano Ah, era italiano Era un italiano Mira que interesante Me viene a dar el ejemplo Interesante Me viene bien el ejemplo Viene un italiano Y le dice al Señor Señor, tengo un siervo Que está enfermo Señor, es un siervo Que ha malato Te pido por favor Que me lo sabes Y quiero por favor Que tú lo puedas guardar Le dice Pues vamos El Señor le dice Ok, andiamo No, no hace falta No, no hay visione ¿Eh? No, no hace falta que ven No, no hay visione Que bien Yo soy un hombre De autoridad Yo sono un uomo De autoridad Entendía el concepto De autoridad Capiva el concepto De autoridad Hay mucha gente Que el concepto De autoridad No tiene ni papa Ni idea C'è tanta gente Que el concepto De autoridad No capisce niente Por eso tenía tanta fe ¿Por qué Había tanta fe? Porque tenía El concepto De autoridad Muy claro Si tú no tienes El concepto De autoridad Claro Como el eslabón De una cadena Si tú no tienes El concepto De autoridad Claro Es como Los eslabones De una cadena Se rompe la cadena Si rompe la cadena y ahí se te va la bendición yo le digo a un soldado ven para acá y viene y lo hace tú tienes una autoridad que yo no tengo yo tengo una autoridad natural sobre hombres tienes una autoridad en el mundo espiritual sobre demonios sobre ángeles sobre enfermedades solamente necesito una cosa di la palabra lanza la orden y mi criado sanará ahora mismo Jesús le dice a los discípulos ¿están escuchando? en todo Israel no hay nadie que tenga tanta fe como este hombre y le dice grande es tu fe vete tu sierva ha sido sanada increíble ni el sumo sacerdote de Israel ni el sumo sacerdote de Israel ni un fariseo de Israel nadie tenía tanta fe como este hombre pasamos las páginas de la Biblia encontramos al Señor en la tempestad Pedro se acaba de hundir clamó y el Señor lo saca van caminando a la barca y al llegar a la barca le dice el Señor ¿por qué dudaste? hombre uomo de poca fe a este le dice grande es tu fe a cosa le dice grande es la tu fe hombre de poca fe a Pietro le dice un uomo de poca fe los dos tenían fe tu te dudas pero la tu fe es povera por eso te caíste la fe de este hombre es tan profunda y tan bien arraigada la fe de este hombre es tan profunda que solamente con una palabra una orden que soltanto con una parola una orden es suficiente es suficiente entonces cuando alguien se cae y se levanta se cae y se levanta es porque su fe está enferma cuando tú necesitas que estés siempre pendiente de ti cuando tú necesitas que tú estés siempre qualcuno detrás de ti cuando tú eres capaz simplemente de fíjarte de la palabra cuando tú riesces a fíjarte soltanto de la palabra es porque tu fe es una fe robusta y madura de la iglesia como viene la fe y vamos terminando te lo aseguro si estamos finiendo ebreos capítulo 13 ebreos capítulo 13 voy a pedirle a Marco que por favor nos lee el versículo 7 ebreos 13 7 mira que interesante lo que dice ahí dice recordatevi de i vostri condutori que vi hanno anunciato la parola de Dio y considerando el risultato de la loro conduta imitate la loro fe amigo por imitación amigo por imitación tenemos que imitar la fe de nuestros pastores dobbiamo imitar la fe de nuestros pastores luego el pastor tiene que tener una fe fuerte en el Señor quindi el pastor debe haber una fe fuerte en el Señor para que sea una fe que contagia para que sea una fe de que contagia una fe que desafía a la gente una fe que es fin de la gente los leprosos contagiaban enfermedad y muerte y lebrosi contagiaban malatía y muerte los hijos de Dios contagiamos fe y vida al pueblo y fin y vida contagiamos fe de evita al pueblo entonces tu quieres tener un punto de referencia de fe ahora tu voy a ver un punto de diferimento de fe imita a la autoridad que Dios ha puesto en tu vida como ora como vive como afronta los problemas diarios imítalo un tiempo es como un niño pequeño es como un bambino piccolo imita a su papá imita a alguien imita a qualcuno quiere cantar como él vestir como él hasta que crece fin que crece y ya después no tiene que imitar nadie entonces en esa mañana yo te animo que no te pegues toda la vida oyendo y oyendo y oyendo cultos y palabras sino que verdaderamente tú pongas en práctica la palabra aunque sea poco pero pon en práctica que verdaderamente tú puedas meter en práctica la palabra aunque sea poco mira dar gracias por lo bueno todo el mundo lo hace dar gracias porque algo me ha salido bien o porque Dios ha respondido una oración todo el mundo lo hace a los niños pequeños cuando alguien le da un caramelo o un regalo el papá el mamá el abuelo ¿cómo se dice? el papá el mamá no no le dice ¿cómo se dice? el niño dice yo que sé el bambino dice ¿qué en eso? gracias gracias yo le digo a los niños no dame más gracias gracias es una de las primeras palabras que aprendemos en la vida es una de las primeras palabras que aprendemos en la vida es una palabra milagrosa es una palabra miraculosa transforma tantas cosas te da tanta tranquilidad te da tanta tranquilidad sí señor gracias por todo lo que está ocurriendo porque todo está saliendo según tu voluntad porque yo quiero hacer tu voluntad tú no eres injusto conmigo lo que ha pasado en mi vida que no entiendo para mí ha sido una escuela y se aprende más llorando que riendo conozco iglesias que están todos los días riendo todos los días por el suelo riendo la palabra del Dios nos enseña bienaventurados los que lloran que ellos recibirán consolación así que si tienes que llorar llora, no pasa nada me enseñaron, los hombres no lloran sin embargo encontramos en la Biblia que los hombres tienen que llorar mucho más las lágrimas sanan el alma las lágrimas que caen por tus mejillas transforman muchas cosas en tu interior hay gente que tiene los ojos secos ya no lloran los problemas que han endurecido los problemas que han endurecido sin embargo los problemas y las circunstancias de la vida lo que tienen que hacer es ablandarnos no endurecerlos debemos hacerse más blandos más morbidos hay dos animales si termino ya que siempre cuando se habla de ellos se piensan en el Señor que cuando se habla de ellos se piensan en el Señor el cordero el agnero y el león y el león que diferencia entre un cordero y un león que diferencia entre un agnero y un león es totalmente diferente un animal a otro son animales completamente diez en tamaño en todo tamaño en tutto ¿cómo puede ser una misma persona cordero y león? ¿cómo puede ser una stessa persona agnero y león? cuando te tienes que comportar como león no seas un cordero cuando te debes comportar como un león no es ser un agnero y cuando te tienes que comportar como un cordero no te comportes como un león cuando te debes comportar como un agnero no te comportes como un león había un montón de problemas la muerte se le venía encima al Señor y él se va al huerto de Getsemaní como un cordero sufriente como un agnero sufriente y allí llora allí se quebranta allí se quebranta allí es tocado por el Padre y se desahoga delante de Dios el Padre cuando ya ha puesto su vida en las manos del Padre se levanta de la oración se alza de la preghiera el cordero viene los enemigos vengono i nemici y cuando dicen venimos a prender a Jesús y cuando dicen veniamo a prender a Jesús el león dice yo soy y el león le dice yo soy ruge con el poder del Padre y dice con el poder del Padre y el punto está en el suelo y todos cadernos por ti tenemos que aprender a saber como comportarnos en cada situación podemos imparar a como comportarnos en cualquier situación de la vida podemos vivir como corderos o como leones pero todo tiene su momento y todo tiene su lugar vamos a orar en esta mañana y quiero que hagas una lista hoy al llegar a tu casa y apuntes 10 cosas por las cuales nunca le has dado gracias a Dios hay gente que nació, vivió y murió hay gente que nació, vivió y murió y nunca tuvo una cama y nunca ha tenido un leto nunca dormió en un conchón nunca ha dormido en un materazo cuando hoy te acuestes en tu cama gracias por esta cama gracias por esta cama gracias por este leto gracias porque tengo agua corriente en mi casa gracias porque tengo ropa gracias porque tengo ropa haz una lista de cosas hay una lista de cosas acostúmbrate a practicar la gratitudine acostúmbrate a practicar y tu vida cambiará totalmente y la tu vida cambiará totalmente esto es lo que yo quería decirte en esta mañana ya terminé cierra tus ojos gracias Señor de todo corazón con todo el cuore por lo que entendemos y lo entendemos por lo que tenemos y por lo que creemos que deberíamos de tener gracias por todas las circunstancias de mi vida las pasadas, presentes y futuras gracias Señor porque Tú eres bueno conmigo los que amamos al Señor todas, todas las cosas ayudan para bien si estás enfermo no te quejes no te lamentar la queja el lamento el lamento, sí es el ébola es el cáncer de la fe el ébola, el cancro de la fe no te quejes no te lamentar comienza a dar gracias inicia a reiniciar mi enfermedad pero la mía malatía sí Señor, gracias sí Señor, gracias aunque no entiendo por qué aunque si no capisco gracias Señor gracias Señor porque si estoy enfermo porque si soy malato es porque estoy vivo es porque soy vivo gracias Señor gracias Señor de todo corazón te digo en esta mañana gracias enseñame a ser agradecido enseñame a ser grato que no haya ni un solo día en mi vida que no te dé gracias por algo y ahora quiero que tú ahí lo siento le des gracias a Dios por lo que te ha hecho sufrir por lo que te ha hecho sufrir por las veces que te han humillado por lo que te ha hecho llorar esa herida esa herida no se va a cerrar por el tiempo es mentira esa herida no se va no hablando de eso las heridas se sanan cuando digo gracias Señor cuando digo gracias Señor porque tú fuiste herido por mí y yo he sido herido por ti y yo soy estado herido por ti gracias 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 Señor bendice estos hermanos en esta mañana gracias por la ayuda de mi hermano Marcos gracias por Andrés por Nati gracias por todo por todo Señor y queremos vivir con esta expectativa de nuestra vida mando te gracias siempre en el nombre bendito de Jesús en el nombre bendito de Jesús amén 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 un aplauso fuerte al Señor Dios los bendiga a Dios